Les propongo iniciar con el encuentro que tuve con la hermosa y talentosa Lery Unfranco que nos recibió en su hermoso departamento y se animó simplemente a hablar de todo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y vos me gusta duerme. Igualmente, deseos en tu plaza. Hoy tenemos ganas de conocer la Lery de entrecasa. ¿Cómo es Lery de entrecasa? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta mucho estar en la casa? Si yo pudiera, Vivian, me quedaría en la casa. Una de las cosas que tenemos en común con Rodri es esa. Almorzamos casi siempre con su mamá, a la noche comemos casi siempre con mi papá, los domingos son en familia. A mí me encanta estar en la casa. Ahora, cuando estoy en la casa no quiero hacer nada. Ya estoy tan cansada, entonces o leo o estoy preparando algo rico para comer, pero algo rápido. Nada muy elaborado, no te voy a mentir. Pero Rodri, ¿qué tal? ¿Cocinas? ¿Te ayudas? ¿Vos sabés qué? Pobre, le voy a mandar al frente. Me conquistó porque esa primera semana que se quedó ya acá, cocinaba siempre él. Pero había sido, le estaban mandando las recetas, ¿verdad? Y él estaba ahí con el celular. Estaba el profesor de cacería. Tal cual. ¿Y ahora? No, y ahora creo que hasta los asados hago yo. ¿En serio? ¿Sabes hacer asado? Sí, me encanta. Tengo que probar un asado. Tiene que venir a comer todo, están todos invitados. O sea, es que cada vez que te encuentro y me llama la atención, hablas de lo importante que es para vos el tiempo con tu familia. Sí. ¿Eso tiene que ver con esa vida que tuviste de estar tanto, de estar tan desarraigada? Es como que querés recuperar el tiempo perdido ahora. Parece que sí. Nunca tuve la oportunidad de disfrutar de esos momentos más importantes. Los cumpleaños, era ok, cumpleaños, felicidades, cenita a dormir. Porque al día siguiente me tenía que levantar temprano a entrenar o porque tenía competencia. ¿Quieres un mate? Sí. O porque tenía competencia. Nunca, nunca pude disfrutar de lo que eran esos momentos familiares, ¿verdad? ¿Y extrañas un poquito eso de viajar a estas alturas? Por un lado la competencia se extraña porque se extraña la adrenalina y se extraña todo el hábito que vos tenés. Yo con el deporte me fui hasta a Corea, estuve en Japón, estuve en Tailandia, estuve en China, estuve en... pero no me acuerdo de haber disfrutado. Porque yo llegaba y tenía que estar 15 días ahí comiendo bien, durmiendo temprano. Una vida súper disciplinada y la competencia mía era el último día. O sea, el domingo que terminaban los juegos, de lo que sea, se lanzaba a la vida. Lesslie, hablaste de ese mundo de competencias tan exigentes, de repente vos viajabas como atleta, ¿no? Pero tu repercusión mediática era como una belleza extraordinaria, ¿no? Como modelo. ¿Qué sentías? Qué boba que era, te juro. ¿Por qué? Porque me enojaba. ¿Sí? Me enojaba. Yo decía, hey, ¿qué es lo que pasa? Yo no vine acá, no vine a un concurso de belleza, ustedes no saben que yo soy campeona sudamericana, ustedes no saben que yo soy vicecampeona iberoamericana, trátenme como deportista. ¿Y por qué me tenía que no? Yo tenía que usar eso a mi favor. Y cuando me iba a un Fashion Week en Miami, nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba en un Fashion Week de Miami, conferencia de prensa, yo era la atleta olímpica. No era modelo, no era Miss Paraguay, no era nada, era la atleta olímpica. Y lo dicen a bien, lo dicen como hago algo lindo, como un al lado. Y yo me ofendía y digo, qué bárbaro, ¿cómo es que no tuve ahí, tipo, bueno, la madurez necesaria. Pero bueno, los años son tan geniales en ese sentido, ¿verdad? Sí. Te van dando madurez. Sí. En ese sentido son geniales los años. Hoy en día explotó muchísimo ese lado y es algo que disfruto y digo, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, si dicen que soy linda, está bien, vamos a... Vamos a aceptar. Vamos a usar todo juntos. Vamos a usar todo juntos. Y no, de hecho, que cuando me hacían alguna entrevista y terminaba siempre en el tema de que era la chica más linda de los juegos, yo les decía, y bueno, la mujer paraguaya les decía así, es talentosa y linda. Bueno, acá pasan dos cosas. Estamos en Fashion TV, tenemos que hablar de modas, yo soy súper curiosa y me muero de gas desde que he entrado a tu placar. No. Un ver por qué. La verdad que cuando viene Vivian, venite a tu casa y te dice, quiero entrar a tu placar, me ve en peligro, pero claro que sí. La verdad. Vamos, papas. Ay, perdón. Y veo un montón de zapatos por todas partes. ¿Sos adicta a los zapatos? Qué mujer. Un poquito. Un poquito. Pero de grande, grande. O sea, cuando sos joven, cuando sos criatura, no te das cuenta. Ese tipo de cosas, la verdad. ¿Qué zapatos te enamoran? Lo que pasa es que a mí los zapatos me enamoran por época. Sí. De repente, bueno, se pusieron re de moda estos, que son las sandalias abiertas, que como solo eran, y me encantaron. Pero estos, por ejemplo, son unos clásicos que no se cambian por nada y va con todo. Y creo que tienes como cuatro años por ahí este zapato. Claro, te pones con jeans y estás viendo. Pero mis favoritos, mis favoritos. ¿Cuáles son tus zapatos? Estos. Estos son mis favoritos. Estos me cambian por nada del mundo. No podés vivir sin eso. Mira. Tus básicos son dispensables. Vos donde me veas, si me ves en tacos es porque la ocasión la merita, pero es que si no, estoy bien champion. ¡Suscríbete al canal!